Hoy día hay un desgobierno, hoy día no hay liderazgo, hoy día nadie conduce a este país como corresponde. Números falsos, malintencionados, sediciosos. Campañas sucias, de campañas del terror, de campañas de sedición. Buenas noches, bienvenidos. Sedición, esa fue la palabra del día hoy. Los presidentes de la DC, el PPD y el MAS usaron esa misma expresión para atacar las alusiones, algunas más veladas que otras, de políticos y columnistas que han deslizado la posibilidad de que la presidenta deje el cargo antes de terminar su mandato. Ahora fue el diputado Udi, José Antonio Kast, quien dijo que Bachelet deberá decidir si renuncia o no, si su popularidad baja del 20%. Es difícil entender su punto, porque en un país serio, la duración de los cargos depende del mandato entregado en las urnas, no de los resultados de las encuestas, que son por esencia transitorios y remontables, como lo demostraron en sus mandatos anteriores Piñera y la misma Bachelet. Más incomprensible aún es creer que la profunda crisis de legitimidad que atraviesa la política chilena se resuelve eligiendo un presidente provisional en un congreso plagado de escándalos. ¿Qué legitimidad tendría un presidente elegido por Moreira, Rossi, Orpiz o Fonbaer? ¿Qué confianza quedaría en las instituciones si se diera un espectáculo lamentable como ese? Porque si de renunciar por las encuestas se trata, hay que recordarle a los parlamentarios que el Congreso cuenta con 6% de respaldo. Sí, 6%. Entendamos entonces que esta es una crisis profunda que se resuelve con más transparencia, no con conspiraciones de salón y con más democracia, no con atajos impresentables. Hoy, en CNN Prime.